La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la muera Que comience la fiesta Soficción 5 Sevilla, Sevilla Sevilla, Sevilla Cevilla, Sevilla Cuá pulanito, presente Pégate un poquito Hay una cosita más Hay un poquitito más Pega tu poquito más Véate un poquito Ahí Véate un poquito 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 Véate un poquito